Ok, en la página número 59 tenemos una actividad más, dice listen and draw, vas a escuchar y vas a dibujar las manecillas de los relojes que están arriba, recuerda que van a ser las horas, lo va a ser la hora en punto. Ok, número 1, number 1, what I miss it, it's 4 o'clock, 4 o'clock, number 2, what I miss it, it's 8 o'clock, 8 o'clock, number 3, what I miss it, it's 6 o'clock, 6 o'clock. Number 4, what time is it, it's 9 o'clock, 9 o'clock, muy bien, fill in the blanks, vas a completar los espacios en blanco con las siguientes palabras que tenemos por acá, entonces voy, what is it, qué palabra me hace falta, what time, muy bien, recuerda irte echando las palabras para que no te confundas, What time is it, qué hora es, it's 9 o'clock, 9, 9, muy bien, es en la segunda línea, where's, where's mom, en dónde está mamá, where's mother, muy bien, where is mother, 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 vamos a escribirlo en esta, she's in the, she's in the basement, basement, la palabra va a ser acá, she's in the basement. What's she doing, what's she doing, what's she doing, qué está haciendo, talking to that, hablando con papá, talking to that en la última línea, ok, recuerda enviar siempre tus imágenes al correo, see you soon.